El caminaba con sandalias en sus pies Mucha gente se estremeció al oír su voz Con sus manos él salió los ojos del ciego Él abrió ese poder de Dios que habita en él, ahora vive en mí Él camina en mis zapatos y canta con mi voz Mis manos usa también porque soy un hijo de Dios Y sonríe con mi rostro, él habla con mi voz Y soy feliz pues sé también que él está en mi corazón Con su voz calmó el impetuoso mar Sin embargo haremos maravillas como él Él murió por mí clavado en una cruz Ese poder tan inmenso ahora, ahora vive en mí Él camina en mis zapatos y canta con mi voz Mis manos usa también porque soy un hijo de Dios Y sonríe con mi rostro, él habla con mi voz Y soy feliz pues sé también que él está en mi corazón